hola qué tal rafael gracias por tu compra acá tengo el equipo que hiciste favor de adquirir es un blackberry el modelo es 93 60 ya es un equipo ya el modelo retro es antiguo es de colección si vamos a checarlo como luce el equipo vamos a sacar de aquí el equipo aún trae hule protector acá se puede ver si por eso a través del vídeo se debe ver medio borrosillo aquí el plástico es un plástico protector y atrás en la tapa también trae hule protector también en el flash y también en la cámara para abrir este equipo hay que meterle la uña acá acá tiene una como pretuberancia y se le mete la uñita ahí abajito de la pretuberancia y se abre así luce por dentro si es nuevo luce nuevo le vamos a meter un chip de prueba si vamos a poner este chip que es y tanti a este chip y al que tú le pongas es recomendable que le pegue cinta adhesiva transparente atrás el recorte sobrante para que no se atore sale vamos a hacer eso y le vamos a meter este chip que hay que sacar aquí viene su pila y la nueva y de la original la perla se la vamos a poner me hace poner la pila ahí queda y lo vamos a tapar ya está cargando vamos a dejarlo así para que hagamos alguna prueba de llamada entonces viene la pila dentro de la cajita tiene su cable usb es blackberry original tiene cargador blackberry original también en manos libres también son blackberry que se puede ver y manuales un chorro manuales eso viene ahí porque fuera de la caja te voy a enviar algunos regalos te voy a enviar este regalo es muy útil tener este otro pequeño y te voy a enviar un chip del cel 4.5 con este número hay que ponerle 50 pesos de saldo si lo queremos activar siempre les recomiendo que el chip que esté que le vayan a poner le peguen cinta adhesiva como ya te dije transparente y le recorten el sobrante sí porque porque estos equipos fueron pensados en chips grandes en chips completos si ahora los vienen en pequeñas partes nada más por eso sí ok una vez que termine de cargar vamos a dar una llamada al número del chip y a checar que el equipo funcione correctamente quizás a la hora de estar haciendo la llamada se bici el sonido porque tengo los equipos muy pegados uno de otro está muy cerca y siempre que están cerca pasa eso se bici el sonido se puede ver señal 3g si en el equipo no tardan en decir aquí que es AT&T si pero está libre el equipo viene libre le puedes poner bueno yo lo he probado por telcel movistar AT&T y unifon si es para las compañías que lo he probado ok vamos a hacer una llamada de prueba y vamos a checar que funciona estoy haciendo la llamada vamos a recordar que se puede viciar un poco el sonido ok ok y otro la llamada si ahí está si puedes cambiar el sonido claro vamos a poner aquí y voy a poner altavoz en el otro equipo bueno bueno voy a colgar ok ahora vamos a aplicar aquí y vamos a checar que el trackball o sea esta piecita funcione bien ok lo veo que funciona correctamente y pues nada esta sería toda la prueba de funcionamiento que le estoy haciendo al equipo me arriesgo la compra le mando saludos los desafís y luego vamos a ver